¡Se asoma! ¡Troooool! Aplausos, señores. Pongan este gol en un marquete en su casa. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota, la acarició. Sí, realmente es un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte y por eso acariciándola, así entró a la pelota.